Hola, buenos días, mamá en la cine, la cine está ya en el que me ha ido ayer. De acuerdo, con tu vida, la palabra, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, amiga, hasta luego. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias.